Actívate y energízate en los deportes con Marco Valdés. Una mujer lesionada por disparos de arma de fuego sobre el malecón en Culiacán a la altura de Aquiles Cerdán. Ahorita le vamos a tener más detalles para quienes nos preguntan. Mientras tanto, vamos, le decíamos ya los deportes, ya está listo nuestro compañero Marco Valdés. Noticias más amables, a menos que hayan jugado los Pumas. Oh, esos Pumas, señor, qué bárbaro, qué bárbaro, desde que se fue Dani Alves ya no son lo mismo, ya no son lo mismo esos Pumas. Pues, muy parecido el resultado, ¿no? Oh, pues es que hay que cambiar de director técnico, ya Rafa Puente yo creo que no, pues no es la solución, ¿no? De plano, yo creo que es urgente un cambio. Urgentemente. Le tengo una pregunta, señor. A ver. ¿De qué color son los nopales? Pues verdes, ¿no? Por supuesto. Ok, ¿de qué color son las águilas? Las águilas, este, cafecitas, ¿no? Sí, sí, al menos que sean las de la América. ¿Las serpientes, de qué color pueden variar? Depende, ¿no? Bueno, entonces, ¿de dónde sacamos el azul? Los uniformes de México para la serie de lo que es el Clásico Mundial son azulitos, síguese, bonitos, ¿eh? ¿Así como algodonero? Ah, algo así, algo así bonito. Fíjese, ya, ya sé, ahorita que dice algodonero, ya sé de dónde sacaron ese azul. Ahí lo veo rojo yo. No, no, es que hay un blanco, hay un rojo y hay un alternativo, rosita con azul, como el cielito lindo. Pues los tomateros han usado el rosa, ¿no? Ah, no, entonces voy a hablarle yo ya a la marca y le voy a decir que lo saque de circulación. Fíjese que independientemente de todos los comentarios buenos o malos que se suscitaron, ya no hay. Se agotó la cachucha de ese color, el uniforme alternativo fue el más vendido y el día de ayer era las doce de mediodía cuando lo sacaron apenas. Era la novedad. Sí. Era la novedad. Bueno, pues hay que innovar, ¿no? También. Efectivamente. Hay que atreverse. Esperemos que innoven también resultados. Y que ganemos. A lo mejor llegamos a semifilares. No, independientemente del equipo que tengas, tienes que decir, vamos a ser campeones. Así es. Adelante, Marco. Bueno, pues hay que vender espejitos, queridos amigos. Muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros y qué bueno que nos acompañan. La selección mexicana de béisbol dio a conocer sus uniformes el día de ayer y sobre todo sus gorras que estarán utilizando en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Se presentaron tres jerseys distintos. El de local en color blanco con letras rojas. Ese es uno muy tradicional. El de visita de color rojo con letras verdes. Y uno alternativo que luce el color rosa en la parte frontal y azul en las mangas. Además de la tradicional gorra tricolor para el jersey local, gorra roja para el visitante y la alternativa con los colores rosa y azul. Independientemente de los comentarios, algunos buenos, la mayoría malos. Pero ya la marca patrocinadora ha registrado que está agotada esta gorra. De esto nos platica el gerente deportivo de la selección, Rodrigo López. Primero creo que es llegar a la final. Creo que para eso se participa en un juego. Independientemente de un juego que cualquiera de nosotros participe, ya sea de ajedrez, como a mí me tocó de Canicas, hubiéramos que ganar en cada uno de ellos. Así que yo creo que esa es la aspiración de cada uno de los jugadores. Bueno, pues Rodrigo López ahí está entre que sí o que no. Dice tenemos que ganar, pero no traemos lo mejor y etcétera, etcétera. El problema de los seguros hizo que el selectivo mexicano no estuviera mayormente reforzado. Unos seguros que cada uno de los equipos dueños de las cartas de estos jugadores, pues exige para poderlos dejar jugar en la Clásico Mundial. Y claro, nuestra federación no está dispuesto a pagarlo. Y fíjese lo que son las cosas. Después de confirmar la ausencia de Ramón Urias en el Clásico Mundial, los integrantes de la familia Urias sintieron el golpe. Esto debido a que había la ilusión de verlos jugar juntos el Clásico Mundial de Béisbol con la selección mexicana. Si estaba esta ilusión tan grande, ¿por qué no hicieron una vaquita, hombre? Pero bueno, Luis Urias, el segunda base de los cerveceros de Milboqui, se mostró molesto porque los seguros no podrán hacer precisamente posible que su hermano Ramón esté en el Clásico Mundial. Lo escuchamos. Sí, yo diría que sí pegó. Obviamente era una ilusión para nosotros. Poder estar juntos ahí representando a México. Obviamente para mis papás también lo era, para mi familia. Pero pues al final de cuentas creo que todo pasa por algo. Obviamente, como digo, si nos aguitamos, pero todo pasa por algo. Bueno, pues hay que recordar que Ramón terminó precisamente tocado, queridos amigos, después de su participación en Grandes Ligas. Y después de su rehabilitación, en este momento se encuentra al 100% para encarar, pues el sprint training en el cual se está llevando a cabo en este momento para el Béisbol de Grandes Ligas. Y su organización no lo dejó participar sin ese seguro tan mencionado en los últimos meses. Vamos a dejar el Béisbol para irnos con el fútbol o con exfutbolistas. En este momento me refiero a exfutbolistas brasileños que están metidos en escándalos de abusos sexuales. Y no es Dani Galvez, sino Robinho, quien tendrá que cumplir la condena de nueve años en la cárcel y lo hará en su tierra natal, Brasil, según reveló Leonardo Pantalaño, abogado del brasileño. La situación es que en Italia habían pedido la extradicción del exfutbolista desde septiembre para que cumpliera su sentencia. Sin embargo, las leyes en el país sudamericano pues no permiten la extradicción de nacionales. Aunque fue encontrado culpable por violación y con una sentencia establecida desde enero del 2022, Robinho se mantiene libre. El mismo que fue acusado de violación y encontrado culpable luego de que, según las investigaciones, él hizo beber a la mujer con entonces 23 años hasta dejarla inconsciente para forzarla posteriormente junto a un grupo de amigos a tener relaciones en el guardarropa de una discoteca sin que ella pudiera oponerse. Además de él, se encontraba también Ricardo Falco y otros amigos más. Todo ocurrió en enero del 2013 en el festejo de cumpleaños de una joven de Albania, precisamente la víctima del caso. Mejor vámonos a noticias más amables porque, mire, el multicampeón mexicano Saúl Canelo Álvarez estará de regreso en Tierras Tapatías y es que confirmó su primer pelea en Jalisco después de 12 años. Canelo expondrá a los cetros de peso supermediano, la Asociación Mundial de Boxeo, el del Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo ante un rival por definir, aunque se sabe que el británico John Ryder está ya avanzado precisamente en las charlas. Hay que recordar que Canelo Álvarez viene de ganar en septiembre pasado contra Gennady Golovsky en el cierre de la trilogía y tentativamente de ganar en mayo, iría por la revancha contra Demetri Vivol, monarca semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo que lo derrotó por la vía de los puntos el mayo del año pasado en Las Vegas. Escuchamos al Canelo Álvarez. Este mensaje es patrocinado por el gobierno de Jalisco. Mire usted, qué bárbaro. Pero bueno, esperemos que todo salga muy bien para el Canelo, que esté frente a su gente y que por supuesto salga con las manos en alto. Y por último, los caballeros de Culiacán ya dieron a conocer a los primeros integrantes de su quinteta de cara al arranque de la temporada 2023 del Sibacopa. Han sido los últimos en arrancar precisamente la pretemporada y dentro de estos muy buenos elementos pues se encuentran los mexicanos Juan Contreras e Israel Nolasco. Contreras regresará para vestir la armadura de los caballeros de Culiacán con quienes jugó la temporada pasada, mientras que Israel Nolasco estará en su primer campaña. Con Nolasco se busca reforzar la presencia en la pintura, siendo un jugador que se desempeña en la posición de centro. Su coach pues platicó precisamente para los noticiaristas, dice que desafortunadamente pues a él le hubiera gustado que la pretemporada arrancara antes, pero no se dieron los casos. Escuchémoslo. Dispare lo extranjero en más que nada en su físico, ¿no? Entonces tenemos poco tiempo para ponerlo en forma y para ponerlo en química. Estamos tratando de jugar algunos juegos previos para tener algo fehaciente de en qué nivel están los jugadores. A los caballeros no les fue nada bien la temporada pasada del Cibacopa y desafortunadamente tienen un punto menos a su favor, puesto que han sido los últimos, como les comentaba, en arrancar la pretemporada. Vaya, vamos a esperar lo mejor de esta organización y por supuesto vamos a esperar que sigan luciendo como lo hicieron en algunos años atrás. Luis Alberto, amigos del auditorio, así los deportes a esta hora de la mañana. Así las cosas. Muchísimas gracias, Marco. Muy pendientes. Cuídense mucho. Buen provecho. Fuerte abrazos, Marco Valdés en los deportes.